¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black Cataletas y bienvenidos una vez más al canal. Estoy aquí en el hotel en Katowice justo antes de la final y vamos a abrir unas cajitas. Os lo prometí, muchos me lo habéis dicho, queríais que abriese cajas aquí donde se celebra la Major. Así que vamos a ello, estamos como veis ahora mismo dentro del juego tan solo nos quedan dos objetivos. Ver la final que se le tenemos completamente asegurado y también el de acertar al finalista que si tengo a Astralis como ganador espero que ganen aunque me gustaría ver a este. Bueno vosotros ya sabréis quién es el ganador del Major cuando veáis este vídeo pero no sé, me daría un poco igual joderme el diamante por ver a este ganar. Que eso sería algo épico, sería algo histórico. Por cierto os pido ya disculpas por la luz pero es imposible hacerlo de otra manera así que bueno es lo que hay. Dicho esto chicos y chicas, ¿qué cajas he comprado? Como veis nuevamente he comprado 30 de los mejores mapas, 10 de Overpass, 10 de Inferno y 10 de Nuke. De Overpass he comprado el partidazo evidentemente que se jugó ayer de Astralis Made in Brasil. De Inferno he cogido otro partidazo que fue el Navi Face si no me equivoco y por último el de Nuke. Voy a volver a abrir paquetes de Astralis. De hecho voy a abrir de Magix porque pienso que va a ser el MVP de este Major. Después veremos quién ha sido. ¿Qué skins queremos? Como sabéis de este primer paquete el AWP, la USP y la Masterpiece. Sería increíble conseguirlo en Factory New porque es mucho dinero. Por cierto también os digo si lo veis diferente en cuanto al juego, que no esté a la misma calidad gráfica. Estoy desde el portátil, entenderlo, no me puedo traer el ordenador de sobremesa por aquí. Así que nada chicos, la Major que mucha gente me está preguntando que tal me está yendo. Estáis viendo sobre todo muchísima actividad en Instagram y Twitter. Si no me seguís tenéis los enlaces en la descripción. Está siendo increíble, el ambiente es brutal. De hecho hay una cosa que no sé, como que me hizo ver cómo son la gente en Polonia. Bueno, una vez vendieron todas las entradas de la Interestream Master. Para la gente que no tiene dinero, ¿vale? Que abren supuestamente la parte trasera del estadio donde hay pantallas. Y ellos pueden entrar a ver el Major completamente gratis. Evidentemente Polonia no es un país rico, es un país más bien pobre. Y hacer ese tipo de cosas ya hablan mucho de ellos, ¿no? Hablan mucho de la pasión que tiene. El estadio está todo el día gritando por su equipo. Hoy el estadio va a ir por ENCE a saco. Es que me la juego, vais a oír a todo el mundo gritar por ENCE. Y siempre como que apoyan al equipo más civil y eso, pues no sé, mola, ¿no? Porque han estado ocurriendo cosas tan maravillosas como que ENCE llegará al final, ¿no? La primera vez que llegan evidentemente. ¡Uh! Vamos a ver esta Scout de Dupree. ¿En qué estado está? Minimal Ware. Si hubiera estado el Factory New, créeme, que habría valido algo. Pero no, no está nada mal. Está bastante guapa. Quedan dos de overpass. Y lo dicho, se han clasificado chicos y chicas desde la primera fase de todas y han llegado hasta la final del Major, el equipo finlandés. Vamos a ver lo que pueda hacer Alu porque podría ser una historia muy bonita, ¿no? Como ese jugador que al final fue tirado de un montón de equipos. Él ha hecho su propio proyecto y ha llegado hasta la final. Es que es una auténtica locura. Es algo increíble. Me dio, por cierto, vamos a abrir los de inferno. Como sabéis, aquí las armas que queremos son la P250, el AK también me encantaría, la SG por supuesto. La M4 y la USP ya las tenemos, así que vamos a intentar conseguir estas armas. Me dio mucha pena por Simple. No voy a engañar. Simple es una persona que a mí me cae muy bien. Es una persona que le deseo lo mejor. No sé cuántos bajas se hizo. Más de 30. Fue una auténtica locura. Y que aún así no pudieron ganar ese último mapa. Pero bueno, chicos y chicas, ya sabéis cómo es Counter Strike. Estas cosas pasan. Es el mejor de tres. El mejor equipo fue ENCE. Y vamos a ver hoy la final qué tal está. Por cierto, que también mucha gente me lo está preguntando. Normalmente cuando voy a este tipo de eventos hago vídeos acerca de compras, ¿no? Este año, chavales, quiero que reventéis este vídeo a like porque vais a ver una brutalidad de vídeo acerca de las compras que he hecho. Por cierto, aquí tenemos esta MP5 en estado de minimal, de simple, nada mal. Os voy a enseñar una, por ejemplo, para que lo entendáis. Hay figuras de tipos de jugadores de CSGO y este es el ruso. Que para la gente de Latinoamérica que a lo mejor no entiende esto, sería como vuestros brasileños, ¿no? Como, pues, el típico, bueno, en este caso a los rusos se asocia con el vodka, encima también se asocia con que tiene muy mala hostia. Y tiene voz y tengo un montón de ganas de compartir estas cosas con vosotros. Pero aparte de esto, como digo, aparte de esta figura, he comprado tres más. He comprado... Es que vais a flipar, se me dejó muchísimo dinero. Pero yo creo que va a merecer la pena porque también hay cosas que he comprado que van a ser para vosotros. ¿Y cómo es eso? Cuando vayáis a los eventos, cuando vengáis a visitarme y juguéis conmigo, os intentaré dar algo a cambio. ¡Vamos! ¡Vamos a ver el estado, chicos! ¡Vamos a ver el estado! Juraría que son de simple. Si son Factory New. Si son Factory New, tío. Pero yo creo que no, por muy poco, pero yo creo que no, tío. ¡Tres, dos, uno! ¡Minimal Wears! ¡Joder! De simple. Igualmente, ¿esto vale? Yo creo que esto vale, por ser la persona que es, ¿no? Vamos a ver en Steam ahora mismo el precio de estas pistolas minimal wear. Pero como digo, lo importante es que son de simple. ¡Venga, veamos, veamos, veamos! La última fue vendida a 50... Entre 40 y 50 euros. Mira, ni tan mal es. Me ha costado esto unos 150 euros. Un tercio. ¡Qué lástima que no hayan sido Factory New! Pero seguramente estas veretas las tenga en mi inventario. Por cierto, no se ven las armas. ¿Qué está pasando? Ordenador reacciona. Ya ni me cargan las skins. Pero bueno, tenemos nuestra... ¡Uy! Me parece que ha abierto una de nuque sin querer. Disculpad. No quedan dos de inferno. Pero tenemos nuestra primera skin rosa de toda la apertura. Bueno, decimos esta en la segunda. No sé si queréis que haya una tercera después de la final con las mejores cajas. Por cierto, esto es ya también para todo el mundo. Podéis canjear la caja, chicos y chicas, hasta finales de mes. Tenéis tiempo para elegir el partido que queráis, ¿vale? Entonces, vamos por la última. Vamos por la de nuque. Como sabéis, AVP Factory New sería una locura. La Glock también me encantaría. Y por último, la M4 A1S Control Panel. Pues chicos, espero también que hayáis visto el vídeo del Major. Fue un vídeo muy especial. El Major desde dentro. Porque hay cosas que nunca se han subido a YouTube. Como estar en el backstage. Como Made in Brazil cantando Dragon Ball. Que yo cuando lo estaba viendo, no me cabía en la cabeza lo que estaba pasando. Y ha sido una auténtica locura. Y yo creo que un poquito más que tengo que comentaros del Major. Que voy a salir. Mi vuelo hoy sale a las 6 de la mañana de Katowice. Llegaré a Madrid en torno a las 12. Y a partir de ahí, pues todo como siempre. Streaming todos los días. Subiendo vídeo diario. Tengo, como digo, más sorpresas de la Katowice reservada. Así que no os preocupéis que vais a ver más contenido nuevo. Y acaba de pasar el AWP. Acaba de pasar el AME. ¡Uuuuh! Pero está reventada, tío. Está reventada. Pero es el AWP de Magis en estado de Fiel Tested. Joder, pensaba que estaba peor. Vamos a ver cuánto vale. Atención porque esta apertura para ser de Armas Suvenil no nos está saliendo nada mal. Ha sido vendida la última por 20 euros. Así que estamos salvando bastante dinero. Bueno, ya tengo una AWP de Dupree. La que me acaba de salir. Tengo una de Glaze. De todas menos los jugadores que utilizan el AWP. Dupree no utiliza el AWP, ¿no? Pues sí. Bueno. Es que aquí tengo a mi compañero Andrino, como sabéis, el Tister. Que nos puede llevar a la moneda de diamante. Ha estado en dos ocasiones en ese vídeo del Piquen. Y parece ser que te da suerte, que te da suerte. Así que dicho esto, chicos y chicas. Muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo que me estáis dando últimamente los vídeos. Está siendo increíble. Espero que os estén gustando todos los vídeos acerca del Major. Todos los vídeos que os dejé programados. Como digo, mañana vuelvo y me queda un montón que grabar. Última caja Magis en la Galil Fiel Tested. Bueno, yo me quedo con esto que son las peretas de Don't Simple. Ojalá las pueda usar algún día jugando contra él. Dicho esto, chicos y chicas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Y espero que hayáis disfrutado un montonazo de la final. Nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.